Bueno chicos, estamos aquí en el estudio y lo que voy a hacer ahora es algo bien importante que ustedes deben hacer siempre antes de meter su cámara al agua. Aquí tenemos la cámara y acá tenemos, si se fijan, es un recipiente con agua y vamos a ver lo que tiene adentro. Aquí adentro tenemos una botella con agua que está presionando la carcasa submarina. Esta carcasa submarina, pues acuérdense que es china, entonces no podemos contenerla al 100%. Lo que hicimos fue meterla toda la noche con una servilleta adentro. Entonces si se fijan, la servilleta está completamente seca. Voy a ir para el sol para que podamos observar mejor. Aquí la tenemos. Está completamente seca y esto nos da un indicio de que no se va a filtrar el agua. Si se fijan, se ve perfectamente seca. Estuvo toda la noche ahí en el recipiente y esto ya nos da la confianza de poder meter nuestra cámara. Esta botella que está acá simplemente era para darle un poquito más de peso y que la carcasa no flotara. Porque si yo la meto así solita, pues queda flotando y no podemos hacer bien la prueba. Entonces la otra botella estaba presionando para que no flotara. Ahora sí, ya que está probada la carcasa, vamos a meter la cámara a la carcasa y vamos a irnos a nadar. Vamos a meter la cámara a la carcasa. Así que ¿listos? Una, dos, dos, dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!